Caminos de Esperanza en la escuela de fútbol del barrio Arenal, que cada fin de semana llega hasta la cancha de fútbol de la Cotraeco para disfrutar encuentros del torneo municipal en el que participan. Esta categoría, su 10, pues es un festival en el torneo. Caminos de Esperanza este año nuevamente inició con el proceso, ya traemos un proceso desde hace muchos años, como el del 2002-2003. Pero debido a la falta de recursos, pues tuvimos que parar dos años y nuevamente retomamos con los niños. Estamos iniciando labores con ellos, vienen en proceso, entonces, pues futbolísticamente no nos ha ido muy bien, pero ha sido una ganancia en la parte social para los niños que pueden salir, participar y conocer otros escenarios deportivos e interactuar con niños de otra parte de la ciudad. Para el técnico, este tipo de torneos son de importancia para el proceso formativo de los menores jugadores. Sí, claro, hay equipos muy buenos, hay equipos, hay clubes que traen bastante trascendencia, traen un trabajo de hace muchos años y pues competir contra ellos ha sido bastante complicado, pero ahí vamos, algún día nosotros tendremos también esa experiencia y pues entraremos a ubicarnos en un buen puesto dentro de los clubes de aquí de la ciudad. Bueno, Caminos de Esperanza está ubicado en el barrio Arenal, trabajamos con niños de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, los invito a los niños que quieran participar del equipo y a las personas que pues aún no conozcan, porque a veces piensan que en el barrio de Arenal de pronto no hay una cancha, pero sí, sí tenemos una canchita que no está en las más perfectas condiciones, pero nos sirve para trabajar con los niños y hacer un excelente trabajo a lo largo del año. Los partidos del torneo municipal se jugaban durante los sábados y domingos en horas de la mañana en la cancha La Cotra Eco.